Wow, esto es gen... Este es el perfecto Wow, no, es genial En realidad, listo para ver algo genial Está bien, vamos a encender a este bebé Y voy a ver que sale por aquí atrás Solo agua y vapor de agua ¿No es una locura? Este es el futuro chicos Muy bien, ¿listo? ¿Está bien? Fresh, eh, muy guay Cuando lo vi por primera vez, dije Oh, lo tengo En realidad, es solo agua Genial verlo conducir por primera vez ¿Alguna vez has visto una nariz tan puntiaguda? Lo que está manejando en este momento Es su centro móvil de abastecimiento de combustible Así que aquí es donde el público vendría Y repostaría su coche de hidrógeno Están trabajando en autos Pero la tecnología es una parte principal De esta empresa Hyperion Entonces, literalmente Puede pedir uno de estos y colocarlo donde desee Y luego levantarlo y moverlo a otro lugar Es como un repostador de caravanas Cuando va lento No hace ningún ruido Pero luego Cuando va rápido Te grita como si estuvieras viendo una película de terror Santo Molibdeno Aquí sale al sol Guau Guau En realidad son paneles solares ¿Cuán genial es eso? Esos paneles solares tomando algo de sol Anda, espera, anda, espera De hecho, conduzco esto Miren esto, chicos ¿Qué tan épico es esto? Así que todo esto es vapor de agua Porque este coche de aquí funciona exclusivamente con hidrógeno Ahora bien, esto se llama Entonces, hiper significa más allá e ion significa el punto más alto Así que esto está más allá del punto más alto o lo que sea que estés pensando en este momento Como, oh, más allá ¿Qué es esto? Esto va más allá de lo que estás pensando, ¿verdad? Este auto en realidad usa tecnología desarrollada por la NASA Sí, escuchaste eso desarrollado por la NASA en este auto Pero primero, mira esto ¿Qué en el mundo? Mira este Es una hoja de aire que envuelve el auto Ahora, dos cosas interesantes sobre esto Esto ayuda con la aerodinámica y esto justo aquí Hasta aquí son paneles solares Entonces, cuando el automóvil está estacionado En realidad se moverá hacia el sol para que pueda alimentar los componentes electrónicos dentro del automóvil Entonces las luces, etc. Ahora, para una mejor aerodinámica, esto realmente se mueve Vaya, mira eso ¿Cuán genial es eso? Entonces, a medida que avanzan las esquinas, estos se moverán de forma independiente ¿Ves que este está abajo y este está arriba? Mira eso Tan jodidamente genial ¿Cuándo has visto esto antes? Santo molibdeno Ahora, aquí es tradicionalmente donde tendrías el motor, ¿verdad? Pero no tiene uno porque este funciona con hidrógeno Entonces, en cambio Aquí es donde se recolecta todo el pequeño vapor de agua y luego se dispara por la parte de atrás aquí Así que tienes absolutamente cero emisiones Esto es solo agua, que es una locura Y esto de aquí tiene más de 2000 caballos de fuerza y funciona con hidrógeno Muy bien, ahora mira a estos chicos Que solo mira que loco este cielo Chicos, jole moly, ¿verdad? Ven aquí, tienes dos pequeñas entradas para aire u oxígeno ¿Por qué se ven así? Esta es en realidad la molécula de hidrógeno Si miras una molécula de hidrógeno, así es como se ve Entonces, hay todas estas pequeñas características de diseño en torno al hecho de que funciona con hidrógeno puro Ahora aquí, estas Son tomas de oxígeno Tomas de aire Pero en realidad no se usan para lo que un motor tradicional las usaría, ¿verdad? Nos estamos poniendo un poco técnicos De hecho, me quedé aquí durante cuatro horas aprendiendo cómo funciona un automóvil propulsado por hidrógeno Y estaba como, wow Tienen tomas de aire, ¿como cuál es el problema con ellas? Proporcionan un poco de enfriamiento Pero cuando divides la molécula del átomo de hidrógeno Cuando divides la molécula de hidrógeno Lo que sucede es que necesita oxígeno para reformularse Entonces, una vez que hayas dividido la molécula de hidrógeno para obtener la energía de ella Entonces vuelves a alimentar oxígeno a través de aquí Y así Es como se hacen las cosas Quiero decir que soy muy técnico en esto ¿De dónde sacas el hidrógeno? ¿De dónde en el mundo es el hidrógeno, verdad? Puedes obtenerlo del sol, el agua y el viento, ¿verdad? Entonces, cuando miras el diseño de este automóvil Tomaron esos tres elementos y los pusieron aquí para el elemento agua Tienes este azul aquí corriendo por el costado Y, de hecho, lo bueno es que viaja hasta aquí Ves esto en el, en el descanso y luego a lo largo del costado Así que ese es el elemento agua, ¿verdad? Este tipo de ola, el elemento sol, por supuesto Los paneles solares aquí y el viento son como la aerodinámica que han incorporado a este automóvil Así verás cómo el viento viaja a través de este coche Tienes todos estos tipos de tomas de aire aquí, ¿verdad? Y por aquí, por Aquí, siga Así que tienes todos estos elementos a partir de los cuales puedes generar hidrógeno, ¿verdad? Tengo un llavero Mira, a todos nos encantan estas Muy bien, salta Veamos el interior y lo que hace Ah, las cosas se iluminan y esas cosas Lo amamos Muy bien, entonces tienes este pequeño volante cortado aquí Esta es su consola central Así que mira la pantalla masiva aquí Y esto es en realidad para ponerlo en marcha Tiras de esto hacia arriba y hacia abajo Voy a conducir esto en un segundo, ¿verdad? Vamos a poner esto aquí Mirar Hyperdrive activa Hyperdrive activa Welcome Así que aquí mismo Kilo ¡Suscríbete! 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 Vuelta. Impresionante. Está bien. ¿Qué tan épico fue eso? Oh, verlo en las carreteras. Esto es muy, muy, muy raramente sacado de esta instalación. Así que somos muy, muy afortunados de obtener esas tomas y el tipo de reacciones que obtuvimos. Quiero decir, estoy sorprendido de que no hayamos tenido un accidente porque todos estaban como reduciendo la velocidad, sacando sus teléfonos, como filmándonos. Fue loco. Así que este es el prototipo y no sé, como si estuviera muy emocionado de ver la versión de producción de este auto en las carreteras. Un enorme agradecimiento a Hyperion por tomarse su tiempo hoy para traernos al redil. Sí, ustedes son rockeros. Dios mío. Muchas gracias. Asegúrate de que te gusta el vídeo. Suscríbete al canal Supercarblón y porque aquí es donde obtenemos las mejores cosas. Estaban fuera. ¡Suscríbete al canal Supercarblón y porque aquí es lo que ¡Gracias!